Hola gente, ¿cómo están? Aquí de vuelta yo como siempre te traigo las mejores películas, recomendaciones de películas con un tema en particular y hoy nos toca en este video películas que están inspiradas a partir de creepypastas o leyendas o mitos urbanos. Los creepypastas fueron leyendas que se fueron creando a través de foros de internet o blog que después con el tiempo se hicieron viral y hoy han llegado a la pantalla grande. Son películas que por ahí no son tan buenas, digamos, a nivel de trama, pero que están buenas verlas porque recrean estos mitos que se han creado a través de internet. No solo eso, sino que también son películas que se basan en algún mito urbano, en una leyenda urbana de algún país en específico, de alguna región en específico, lo que se conoce también como folk horror, que son esas pelis que retoman algo folclórico de esa región y las ponen como una metáfora para explicar algo dentro del género de terror. Así que si te gusta esta temática, quédate porque aquí van las mejores películas. Comenzamos el puesto número 7 con estos tres filmes. Acuérdense que cada nivel del top tiene tres películas. Del 2022, Grim Cutie, o también se lo conoce como el meme maldito. Un meme aterrador de internet llamado Grim Cutie despierta el pánico entre todos los padres de familia de la ciudad, convencido de que está haciendo de que sus hijos se lastimen a sí mismo y a los demás. Es una película que dicen que también se inspiró un poco en este meme llamado Mom. Seguimos con la siguiente, del año 2018, The Rake, o también conocida como El Rastrillo. A una edad temprana, Ashley y Ben fueron testigos del brutal asesinato de sus padres. Años después, Ashley sigue convencida de que no fue alguien, sino algo lo que mató a sus padres y ahora le atormenta la idea de que El Rastrillo vuelva por ella y su familia. ¿Está Ashley traumatizada o es real la criatura que vive dentro? Y cerramos este nivel con esta película que es la clásica de los Creepypastas llamada Slenderman, del año 2018, porque también creo que hay otras películas de otros años. Creo que hay una de Guatemala que también está buena. Bueno, obviamente esta película retoma la figura de este ser alto y delgado, con tentáculos y brazos anormalmente largos, que se pueden extender para intimidar o capturar a sus presas. Tiene un rostro blanco, sin rasgos y va vestido con un traje oscuro y corbata. El Enderman está asociado al bosque y tiene la habilidad de teletransportarse. Se dice a menudo que la proximidad con él desencadena efectos como paranoia, pesadillas y delirios acompañados de hemorragias nasales. Es el Creepypasta más conocido de la Internet, o más conocido como el primer gran mito de la web. Puesto número 6 para estos tres filmes. Comenzando con esta película del año 2018 llamada The Bogeyman. Bueno, un poco esta película retoma esa historia que incluso a mí me la contaban de chico, que era que si te portabas mal o si los niños se portan mal, te va a llevar el hombre de la bolsa. Bueno, básicamente esta película trata un poco de eso, ¿no? Cuando empiezan a desaparecer niños, un rebelde adolescente bajo arresto domiciliario empieza a sospechar que su captor es el legendario hombre del saco o hombre de la bolsa. Ahora continuamos con dos películas que son del mismo director. Nos vamos para el lado japonés, que está lleno de Creepypasta del cine oriental, o de las historias urbanas orientales. Y tenemos esta del año 2007 llamada Kusiyake Onna, o más conocida también como Kiarbert. Treinta años después, un pueblo es aterrizado por el espíritu de una mujer cuya bella cara fue brutalmente desfigurada por el celoso de su marido. Avanzando por las calles con un abrigo largo y una máscara de cirugía, el espíritu se aproxima a las jóvenes víctimas y mientras se quita la máscara, les pregunta, ¿soy guapa? Una sonrisa que tiene toda esta parte cortada. Así que bastante creepy la película. Y cerramos con esta que es del mismo director del año 2009 llamada Tequeteque. Kana, una estudiante corriente, ve como su vida comienza a desmoronarse cuando su mejor amiga es encontrada brutalmente asesinada, después de haber sido cortada por la mitad. Pronto Kana se enterará de una oscura leyenda urbana local llamada Tequeteque. El fantasma de una mujer sin piernas que fue encontrado descuartizado hace años se aparece cerca a la estación de tren. Quien la ve será asesinado en tres días. En una carrera contra el tiempo, Kana debe buscar la verdad con el fin de escapar del horrible destino que le espera. Puesto número 5, seguimos con las películas latinoamericanas con estos tres films de Argentina del año 2022, el Ukumar. Durante los últimos 10 años se registraron más de 33 avistamientos de una extraña criatura humanoide que atororiza al norte argentino, sobre todo la parte de Salta. Los que ven en este video de esa región sabrán a qué se refiere el Ukumar. Continuamos con una de Venezuela llamada El Silbón. Ángel fue marcado al nacer por una maldición que convirtió su vida en un infierno, la muerte de su madre en medio de rituales de brujería y los maltratos psicológicos y físicos de su padre llevaron a este frágil ser a crecer y convertirse en un espectro justiciero que desata una serie de hechos sanguientos allá por donde pasa. Es El Silbón, un alma en pena con sed de venganza eterna. Y terminamos con esta del año 2021, ya no es latinoamericana, llamada We Are All Going to the World Fair. Una noche fría, Casey está sola en su habitación navegando por internet. Tras mucho meditarlo, ha decidido participar en el reto World Fair, un juego de rol online. Tras una breve iniciación, se dispone a describir los cambios que pueden o no sucederle en el proceso, añadiendo también videos online para compartirlos con todo el mundo. A medida que se empieza a perder entre el sueño y la realidad, una misteriosa figura contacta con ella, asegurando poder ver algo especial en los clips que ha subido a la red. Otro típico creepypasta. Puesto número 4, y seguimos por la región latinoamericana, porque obviamente es rica en leyendas urbanas y mitos. Aquí tenemos de Brasil, del año 2011, la historia del Chupacabra, que no es precisamente de Brasil, sino que, bueno, el Chupacabra es una historia que va recorriendo distintas regiones y cada una tiene como miradas diferentes, ¿no? Pero básicamente hablan del mismo bicharranco. Una joven pareja regresa a su pueblo natal en el área rural de Espíritu Santo, tras una dura jornada caminando por selvas y montañas repletas de misterios y leyendas. Douglas reencuentra a sus parientes trastornados por la misteriosa muerte de todos los animales de la hacienda y por el resurgir de los viejos conflictos que desde mucho tiempo atrás atormentan a dos familias rivales. Los hermanos Silva están cada vez más seguros de la venganza planeada por los Carvalho. Sin embargo, el padre sabe que algo mucho más siniestro se esconde en la selva. Entre peleas, persecuciones, cacería y muchos disparos, la mítica figura del Chupacabra se erige como un animal sediento de sangre que se nutre de la rabia y el odio de las dos familias. Aquí este mito, bueno, muchos noticieros se han hecho eco de este mito y, bueno, se han creado hasta cosas tan extrañas como mostrar animales mutilados y toda esa cuestión porque, bueno, se supone que este bicharráquido come los animales y los mata, le sacan todos los órganos y, bueno, cosas así hermosas. Y seguimos con la siguiente del año 2022 también, llamada La Luz Mala. Bueno, una película que recrea la gran leyenda urbana del campo, ¿no? Esta luz misteriosa que aparece en el medio de la nada de la noche y atormenta a los dueños del campo, a las personas que están cerca. Una noche de invierno, una casa aislada de un pequeño pueblo, dos bandos enfrentados entre sí deben unir fuerzas para sobrevivir a un mal ligado a una de las leyendas más antiguas del campo, La Luz Mala. Y terminamos con, bueno, una clásica de México del año 2019, llamada La Llorona. La Llorona es una aparición tenebrosa atrapada entre el cielo y el infierno con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de esta terrorífica leyenda mexicana ha causado terror durante generaciones. En vida ahogó a sus hijos llena de rabia, por celos, arrojándose en el río tras ver lo que había hecho. Ahora sus lágrimas son eternas y letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. Escalando al puesto número 3 ya, entrando al podio de este top, tenemos estas tres pelis. Del año 2021, Antlers. En Simpus Falls, un pequeño pueblo de Oregon, una profesora y su hermano, el sheriff de la localidad, se empiezan a interesar por un alumno distante y misterioso. A medida que se van conociendo, descubren que el niño esconde un peligroso secreto familiar, que podría tener consecuencias fatales. Para hilar la trama, el director utiliza la figura del huendigo, este ser que es un espíritu maligno, del folclore de las tribus de las primeras naciones de los pueblos indígenas. Seguimos con la siguiente, del año 2022 del Reino Unido. Un welcome. Cuando los londinenses Maya y Jamie, una pareja que espera a su primer hijo, heredan una casa en la Irlanda rural, aprovechan la oportunidad para escapar del ajetreo y los peligros de la gran ciudad. Sin embargo, al instalarse en su nuevo hogar, les advierten de una presencia maligna que convive desde hace generaciones en el bosque. Al contratar una empresa familiar de reformas para hacer algunas reparaciones, las cosas se tuercen hasta el punto en que Maya deberá arriesgar su propia vida para proteger a su hijo. Aquí retoman la leyenda urbana del Red Cap, que era una especie de duendecillo malévolo y sanguinario de la historia de Escocia. Habita a lo largo de las extensas fronteras entre Escocia e Inglaterra, ahí donde se encuentran múltiples castillos en ruina. Un duendecito bastante malo que le gusta matar, matar y matar. Y terminamos este puesto número 3 con una película holandesa del año 2022 llamada Moloch. Betrick vive al borde de una turbera en el norte de los Países Bajos, cuando una noche ella y su familia son atacados por un extraño. Betrick se propone encontrar una explicación. Cuanto más investiga, más se convence de que está siendo perseguida por algo antiguo y misterioso. Moloch es usado de manera figurada desde la obra de Milton, donde designa a un demonio, como cualquier persona o entidad que requiera la entrega de los más preciados a cambio de alguna recompensa y también simplemente como un sistema que devora a quienes lo veneran. Ya casi por terminar, nos vamos al puesto número 2 con estos 3 films. Nos vamos de vuelta al cine oriental, más precisamente en Taiwán, con esta película del año 2022 taiwonesa llamada Incantation o Incantation. Tres amigos que desmontan mitos sobrenaturales viven un extraño incidente durante la visita a una secta. Ahora la superviviente debe salvar a su hija de una maldición. Obviamente aquí el tema de las maldiciones en el cine taiwanés, japonés, coreano, es algo bastante recurrente. Como por ejemplo la siguiente película del año 2019 llamada Inhuman Kiss o San Krasue, una película tailandesa en este caso. En un pueblo lejano vivía una adolescente inocente, Sai, que más tarde se descubrió heredando la maldición de Krasue. Por la noche su cabeza se desprendía de su cuerpo y busca carne y sangre. Los aldeanos están aterrorizados por la muerte de sus ganaderías y es entonces cuando comienza la caza de Krasue. Shard, un amigo, se unió a la caza por una razón desconocida, mientras que Noi, el amigo de la infancia que acaba de regresar a la aldea, decidió estar junto a Sai a pesar de conocer la horrible verdad. Una gran peli que tiene este mito que es bastante loco e interesante, que por el momento también es una peli que da miedo, también tiene un lado romántico muy bueno. Y terminamos con una que seguramente es muy conocida el año 2002, llamada Shu On de Takashi Shimizu. Y hemos llegado a la cima del top con las siguientes pelis, que por ahí quizás las anteriores tienen un poco más de mito. Aquí son pelis que obviamente recurren a mitos urbanos, a leyendas urbanas, pero donde la trama está también un poco más elaborada. Por ejemplo, esta de Noruega del año 2010, que es Troll Hunter o Cazador de Troll. Bueno, este es un falso documental noruego que narra la historia de un grupo de estudiantes que trata de destapar una conspiración del gobierno que implica a trolls gigantes que viven en Noruega. Lo que nos propone el fin es que el gobierno noruego ha estado ocultando el hecho de que existe una población secreta de trolls. Bueno, los gigantes son una cosa muy mitológica de Noruega, de toda esa zona finlandesa también. Vamos con la siguiente, el año 1999, un clásico. La historia, la leyenda del jinete sin cabeza. Obviamente la peli dirigida por Tim Burton. Norteamérica, a finales del siglo XVIII, el conde estable E. Chan Crane, un investigador de Nueva York que utiliza avanzados métodos de averiguación, es enviado al pequeño y remoto pueblo de Sleepy Hollow para descubrir que hay de verdad en la leyenda de un jinete sin cabeza que aterroriza a los habitantes del lugar. Una película muy oscura también, muy buena. Y finalmente con esta, que es también una clásica, El Hombre de Mimbre del año 1973 o llamada The Wicker Man, ¿no? Un clásico. Una carta que hace sospechar que una joven desaparecida ha sido asesinada lleva al sargento Hobbit de Scotland Yard hasta Summersley, una isla en la costa de Inglaterra. Allí el inspector se entera de que hay una especie de culto pagano y conoce a Lord Summerslees, el líder religioso de la isla. Fin de este video. Muchas gracias como siempre por ver, pero no te vayas porque como siempre digo, aquí te dejo la otra lista de películas que quedaron afuera que por ahí alguna te puede interesar. Pausa el video y toma nota. Nada más por acá. Como siempre me gusta que comenten. No importa que sean cosas buenas o malas, siempre y cuando sean críticas constructivas, ahí las aceptaré. No te olvides de suscribirte que eso también me ayuda un montón. Es la manera gratis de apoyar a este canal. Así también me motiva para seguir trayéndote las mejores recomendaciones de películas que por el momento, mientras me sigan ocurriendo temas, las voy a seguir haciendo. Muy pronto seguramente voy a hacer una nueva serie de videos de películas para recomendarte, pero por regiones. Es algo que estoy pensando ahí. Nos vemos en el próximo video con alguna otra temática. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.